Esto es un especial de El Divino Redentor, El Mesquitito, en exclusiva por Radio Cristo Rey. Uno de los elementos fundamentales de esta tendencia arquitectónica es los arcos arabescos o los arcos moriscos, que son estos arcos que no son ni de medio punto ni son apuntados como el gótico, son arcos que aluden a una herradura. Otro elemento interesante también a denotar en esta tendencia arquitectónica, que vaya, hay que enfatizar que no es una tendencia pura, no es una tendencia radicalmente arabesca, sino que es un ecléctico con influencia arabesca. Así pues, la cúpula es muy especial porque esta cúpula se le llama oval. Esta cúpula no es precisamente una media esfera, sino que esta cúpula es más alargada. Esta cúpula alude a la geometría del templo en planta. Recordar que este tipo de recintos de adoración, la planta arquitectónica es una planta en cruz latina. Sin embargo, la nave central, que cuenta con aproximadamente 8 metros, es más grande que la nave que se cruza o que genera el cruce para que se geste la cúpula, es mucho más angosta, midiendo aproximadamente 4 metros. Eso da pauta a que la cúpula no sea perfecta, no sea la mitad de una circunferencia, o no sea la mitad de una esfera, mejor dicho, sino que sea una cúpula oval. ¿Cómo trabaja esta cúpula oval? Prácticamente como una bóveda, solamente que en sus extremos está rematada por unos gajos que podríamos denominar cuartos de esfera. Obvio, esta cúpula como no es regular, como no es totalmente circular, no va a utilizar pechinas para aterrizar en un elemento cuadrangular de cuatro columnas. Este elemento que va a soportar a la cúpula no es una pechina, sino que se denomina mucarna, que también es un elemento que sirve precisamente para aterrizar las cargas hasta el subsuelo. Entonces, esta es una cúpula oval, son arcos moriscos o de herradura. Vamos a conocer algunos otros elementos. Pues aquí no contamos con columnas o pilares aislados. Tenemos las denominadas pilastras, que son estos elementos que sí soportan las cargas verticales, pero que no están aislados, sino que están adosados a un muro. Por supuesto, la influencia sigue siendo arabesca, sigue siendo morisca. Como sabemos, podemos reconocer el remate que está en el capitel y que representa elementos vegetales. Enseguida de la pilastra, pues tenemos el otro elemento estructural que es la arquitrave, el friso y la cornisa. Son estos tres elementos que de cierta manera también se retoman o vienen heredados de las tendencias griega y romana, los órdenes clásicos. Y por supuesto, hasta la parte superior, nuevamente vemos los arcos moriscos, incluso en estos ventanales que tienen por ahí una composición interesante dentro de lo que son los vitrales. Es muy necesario enfatizar una situación muy específica. La cuestión es que esta influencia arabesca, esta influencia morisca, pues no obedece a un canon catolicista. La realidad es que esta influencia morisca obedece a un canon árabe, es decir, personas musulmanes que se rigen por una escritura sagrada denominada Corán. Así pues, quiero aludir este rosetón o este elemento que representa a nuestra Virgen María. Por ahí hay un verso de nuestra escritura sagrada, es decir, nuestra sagrada Biblia, en la cual dice una mujer postrada sobre la luna y vestida del sol. Pues hay un dato muy interesante que resaltar de este tipo de cúpulas, porque este tipo de cúpulas no son comunes, no tenemos en cualquier ciudad de nuestra República Mexicana. De hecho, la otra de la cual se tiene conocimiento es en la iglesia de Santa Clara, en Quito, en el país Ecuador. Y son muy raras porque reitero, no son regulares, no son de una circunferencia perfecta, sino que fungen más como bóvedas, más que como cúpulas. Entonces, fungen como una bóveda de medio cañón, rematada por un cuarto de esfera. Es importante resaltar que estas ventanas, este claristorio que se encuentra en el tambor que soporta la cúpula, también tiene ventanas que aluden a los arcos moriscos. Va a ser interesante darnos cuenta cómo prácticamente toda la iglesia está ornamentada con este tipo de arcos, el arco morisco. Lo podemos ver incluso en lo que son las balaustras, los retablos secundarios, el acceso, el... Todos, vaya, el retablo principal no alude a los arcos moriscos como tal, pero sí alude a otro elemento fundamental de lo que es la influencia mudéjar. Y son los elementos polilobulados. Bien, pues vamos a aludir una cuestión muy, muy importante para este tipo de recintos de adoración. La verdad es que no se construyen como se planeó de manera inicial. De hecho, este tipo de recintos tiene etapas evolutivas. Lo vemos por ahí. Comienza todo esto con una iglesia muy pequeña, con un altar muy pequeño. Construido todo en adobe, evoluciona en el año 1900, pero hasta 1933, que el presbítero José Fidel comienza esta construcción, se suscitan varias etapas, terminan en 1970, y eso da pauta a que haya aportaciones de diferentes personas, lo cual podemos percibir en este retablo secundario, el cual ya tiene una influencia neoclásica. ¿Cómo lo podemos reconocer? Pues, enfocando la parte de arriba nos damos cuenta que tiene un frontón, aunque es un frontón triangular, es un frontón interrumpido, es decir, que no cuenta con su parte baja, la cual delimita totalmente el tímpano. Y, por supuesto, los demás elementos sí podrían pasar como elementos mudéjar o moriscos, como, por ejemplo, el seligé o el rijat, que es esta serie de composiciones que dan pauta gracias a la colocación de diferentes mosaicos o de pedacera, precisamente, de losetas vítreas o pétreas. Pues, parte de este retablo secundario implica algo que en el estilo mudéjar o morisco o arabesco se llama, precisamente, como esta última denominación, el arabesco, que es este ornamento de vegetales o de algún otro elemento ornamental entrelazado. Hay ocasiones, incluso, en que los recintos de adoración árabes, es decir, las mezquitas, tienen pasajes de su escritura sacra, incluso en su lengua natural. Podemos observar también como hay unas hornacinas o nichos bíforos, pero que también están rematados por este arco de herradura o arco morisco. Y, bueno, aquí tenemos diferentes advocaciones de María, de Mariam, la Virgen, la Madre de Jesús el Cristo. Bueno, pues, también es interesante hacernos la cuestionante, por qué se decide implementar una tendencia arquitectónica arabesca, morisca, que pareciera que no nos compete, que no nos pertenece. Bueno, es fundamental darnos cuenta que el presbítero Sandoval y Ponce, bueno, pues, pertenecía a un grupo de intelectuales de aquí de la región. Él se congregaba, entre otros, bueno, por ejemplo, con Valverde y Telles, con Bernardo Chávez, que seguramente estaban en este grupo de intelectuales, en el cual estaban Lagriber, Luis Long, y algunos otros que precisamente se juntaban o se congregaban en un grupo denominado Oasis a realizar ensayo, ensayo postrevolucionario. Este grupo de intelectuales se dan cuenta lo que implica el generar un sincretismo entre lo morisco y lo hispano o lo catolicista, y es muy posible que, al darse cuenta de esta situación, quieran generar un sincretismo o quieran aludir la unión de todos los dogmas existentes en la tierra.